Este Están corriendo Antequera, Nicolás, Santa Clara, Facundo En Piqué y Mecumpa Punto malo Punto malo Esta es la serie libre 5 A la puerta Lucero, Eduardo, Villalobos, Cari Se preparan Guidón, Emiliano, Sarina, Seferino En cuanto te vi Pasan por mi lado Feliz me sentí Cuando me han mirado Y mi corazón Quedó pendado El novillo saltó De ser enginchado Cero punto Desde entonces Soy aquel fiel amante Mírame mi amor Tan solo un instante Eres para mí La luz que vencieron La vida y calor Tres puntos buenos Vene como un sol Con su destello Deja que tu luz Me cure de vida Que mi corazón La lleve prendida Que el nombre de tu amor Salve mi vida Cero punto Cero punto Adentro Te canto amar Y si te he amado Tengo el corazón Todo destrozado La esperanza Sos Que yo soy Me ha dado Carrera Corredo Punto bueno Corren Lucero Eduardo Villalobos Car En repique al pataco A la puerta Guidón, Emiliano, Sarina, Seferino Se preparan Cardoso, Héctor Atentario Tengo el corazón Como te amo Y ahora Nadie te ama No, esa te queda Una boca Tiene el mando Bueno Más malo Ser el más feliz Ser el más dichoso Se hace paz de amor Todo ser hermoso Quieren, quieren ver En voltura Un punto malo Deja que tu luz Me cure de herida Que mi corazón Un punto malo Más pérdida de carrera Al otro lado De mi mano Tengo amor Salve mi vida Un punto malo Un punto malo Deja que si Que si Deja que Tu ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! Ya había tomado de preciso de él y lo cambié, pero ahora era que... ...ambre... El caballo otro derecho zona de postura 0 puntos Terminan por... ...1 más ropa La carrera ha corrido un punto malo Corren La collera número 3 Y Don Emiliano Salinas Zeperino A la puerta Cardoso Héctor Y se preparan Cardel, Juan, Siri, Marcelo Punto malo Punto malo Punto malo Este lo vamos a doblar un chiquitito Está muy acá Rodríguez ¿Qué opinas? Más de la joven ¿Qué opinas? Más de la joven El chiquitito Piñal Fañal Rodríguez ¡Gracias! 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 Un gato del fogón Fogón Serena Historica ¡Gracias! ¡Cero puntos! Ligieron un punto malo Ligieron un punto malo A es pérdida de carrera Puerta Lleva el toro 6 puntos malo Corren La collera número 4 Cardoso Héctor Anden Darío En el Guapo y Patrón Chico A la puerta Cardel, Juan, Ciri y Marcelo Y se preparan Poli, Martín, Andrada y Emanuel No se puede imaginar la multa que se mandó El otro día yo no sé Lo tapó el caballo Y salió prendido el hijo de él Muerto el rey Un punto malo Un punto malo Un punto malo Con el Gresano el Peñadero A mí me enseñó el baldío A la bestiar por la orilla Que la vida por el centro Me ponerá San Canilla A mí me enseñó el baldío A mí me enseñó el baldío A la bestiar por la orilla A la bestiar por la orilla ¡A la bestiar por la orilla! ¡A la bestiar por la orilla! que te inundia de la comparsa cuando llegaba el carnaval soy río de la villa de Sartén, el propio mar y el lugar Despeje la pista capataz, despeje la pista Fuera de zona Dos puntos malos Dos puntos malos ¿A dónde tiene el campo el olvidón? Si el peli trabaja con el olvidón Un punto malo más por ingresar a la Piñadero Un punto malo más perdi de carrera Un punto malo más perdi de carrera Puerta lleva el toro Deja que pasen los tiempos que se olviden Mucho malo Carrera corrida, ocho puntos malos Corren En Pitanga y Golondrina La Puerta, Poli, Martín, Andrade, Manuel Y se preparan Navarro, Ricardo, Olivar y Javier Un agua en un churro faldo Por un camino de tierra Hoy mismo los Luma Gómez Y va llegando el heredero Un punto malo más perdi de carrera Punto bueno Saben la vida que llevas Que largo se hace camino Parquean la carga o confesas Cero puntos ¿Ven que se puede decir que Que como un auto No olviden Para tener H, C, 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 C Ahora dámelo ahí en el papel Mira Pero para un pobre viejo Es como necesidad Rapa Rapa cero puntos Me juro Muchas veces he pensado Cuanto hay un mal más habrá Sufriendo esa indiferencia Dentro de la sociedad En el patio de la casa Llorando una de molestad Viendo así el alfalco al burro Y hay un magón de cintas Vendiendo queso de cabra Por el fuego suele andar Por favor al propietario de un gol gris Patente HSD Necesitamos que lo corra De inmediato Necesita bajar la bebida En el sector de la cantina Reitero al propietario de un gol Patente HSD Carrera corrida Un punto bueno Corren La collera número 6 Poli Martín Andrade Manuel A la puerta Navarro, Ricardo Olivares, Javier Y se preparan Celazo, Nicolás Libéñar, Alejandro Qué hermoso que es el bailar A doña de la sabera Como de tanta animada A bailar chacareta Hoy yo me quiero cantar Para la herida de mi pueblo Punto bueno Un punto malo Un punto malo Un punto malo Un pérdida de carrera A doña de los gallegos Un niño en mi perro Con su corazón Y santiagueros Con don Carlos Quedarán como una chapa encendida Se parará Porque su pueblo la pima Dos puntos malo Un punto malo Un punto malo más Por golpear el oído Después de la tacada En mi corazón El mariposa Esta cumple Para usted Bailarina De mi pueblo Vengo a bailar De no vender Con mi acción Y de no Por último Y de no vender Es que no vender No vender No vender En mi corazón De no vender Y de no vender Y de no vender No vender En mi corazón De no vender Y estaba donde nací Lo que buscaba por la ir Tijera, un punto malo Tijera, un punto malo más Pérdida de carrera, puerta, ayuda el toro Carrera Correa, seis puntos malos Corren Navarro, Ricardo, Olivares, Javier En Indio Moro y San Pablo A la puerta Celazo, Nicolás, Libayán, Alejandro Y se preparan Gómez, Sergio, Pitarier y Sergio ¡Van, van, van! ¡Van, 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 van, van! ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Van! ¡Van! Bueno, punto bueno Punto bueno Punto malo, perdida de carrera Punto malo, perdida de carrera ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ven más la guitarra! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Todo punto malo! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya! Puesto bueno! Puesto bueno! Los árboles serán trinos Un punto malo al fin de la piñadero Los árboles serán trinos Un punto malo al fin de la piñadero Un punto malo al fin de la piñadero Los árboles serán trinos Un punto malo al fin de la piñadero Un punto malo al fin de la piñadero Un punto malo al fin de la piñadero Corren, Corren Moreno, Fernando, Salina, Javier En litoral y cautiva A la puerta Poli, Martín, Moreno, María Eugenia Y se preparan Castro, Miguel, Orquín, David ¡Vamos! 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 Dos puntos Dos puntos malo al fin de la piñadero 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 La carrera ha corrido a un punto malo. Corren. Poli Martín, Moreno María Eugenia, a la puerta Castro, Miguel, Elguín David, se preparan Fabián Cortés y Ávila. ¡Punto bueno! 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 Puedo hacer que en ti me empiezo, soporte, vuelo a olvidar, un día de mañanita, al cielo azul. Carrera, corrida, cinco puntos buenos. Corren, Castro, Miguel, Olquita, Viti, se preparan, Fabián, Cortés y Ávila. Para pedir por ella, Martio, mi amor. Junto bueno. Mira que lindo no hay, si lo llevas de atrás tiene que ir. Cheo. Caballos derecho en la tajada, cero puntos. ¡Puedo hacer que en ti me empiezo, me empiezo, me empiezo, me empiezo. Me empiezo, me empiezo, me empiezo. Me empiezo, me empiezo, me empiezo. Me empiezo, me empiezo. Punto malo. Cuarto y otro. Carrera, 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 cero puntos. Corren, Fabián, Cortés y Ávila. A la puerta, Salina, Javier, Villalobos, Cari, en la última collera de este segundo animal. Adentro. Dele toro. Cariñito del cerro, mi tío ya buena vos te andará. Hoy te canto las almas de tus domingos, palomitas. Hoy te canto las almas de tus domingos, palomitas. Un minuto bueno. Mi sanguita te espera, criollita linda, baby. Gran tijera, la cancha. Un punto malo. Punto malo pérdida de carrera. Punto malo pérdida de carrera, al otro lado de un animal. ¡De bacha! ¡De bacha! No creo que haya otra mejor Porque de esa raya ¡De bacha! 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 ¿Cuánto van? ¡De bacha! ¡De bacha! ¡Vale! ¡Ve aquí! ¡Tres! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Troya, dos puntos malos! ¡Troya, dos puntos malos! ¡Puerta lleva el toro! Carrera corrida ¡Carrera, corrida! ¡Tres puntos malos! Carrera corrida, tres puntos malos ¡Dando final! ¡Dando final! ¡Dando final! ¡Dando final! A la... ¡Primer animal! Quinta a... ¡Criminar animal! Corren! Salina, Javier, Villalobo, Oscar. Salina, Javier, Villalobo, Oscar. Punto malo o pérdida de carrera. Punto malo o pérdida de carrera. Punto malo o pérdida de carrera. La número 8, Celazo, Nicolás, Libellar, Alejandro con dos puntos buenos. Y la número 12, Poli, Martín, Moreno, María Eugenia con cinco puntos buenos. Son tres animales a la manga. A la puerta, Celazo, Nicolás, Libellar, Alejandro. Hoy se prepara Poli y María Eugenia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya yo no va a parar. Ya no va a parar. Ya no va a parar. Bueno. Bueno. Punto bueno. Punto bueno. Tengo esa nostalgia de la Ningo, por favor De mi carro rojo para los ciudadanos a mi ser Porque son bien sueltos, dos putos malos Esta noche quiero que bailemos otra vez Ya hay tan sentimiento más Llevo a derecha, la tajada, cero punto ¿También alcohol? Bueno, 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 bueno Ajá, mira Con el tercero de la justicia Carrera, corrida, un punto malo No, ¿qué va a ser? Corre Celazo Nicolás, el libayar Alejandro Con dos puntos buenos A la puerta Poli Martín Moreno María Eugenia Y es la última collera de este segundo animal Que sienta que tiene el caballito de este lado Punto bueno Y le han dado unos overos Dos puntos malos Dos puntos malos Y le han dado unos overos Que es bueno Así es Adelantá Mi pueblo es un mar sereno Bajo un cielo de tormenta Fuera de zona Y giren en zona de postura Un punto malo Perde de caer al otro lado Un animal también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora 3 puntos buenos un pueblo haciendo la historia no nos seduce la gloria ni se imagina el futuro marcha con paso seguro calculando cada paso y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso mi pueblo no es argentino ni paraguayo ni autral se llama pueblo oriental por razón de su destino pero recorre el camino de sus hermanos amados carrera corrida un punto bueno el de América Morena la sangre de cuyas venas también date en su portado corren Juan y Martín Moreno, María, Eugenia con 5 puntos buenos deletoro mi pueblo no estuvo ausente ni mucho menos espaldas a la trágica y amarga historia del continente fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas el de América Latina sol trae malos sabores cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina punto bueno pero mucho no duraron las flores en el balcón el de su ambición imprudente las cortaron y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel las que acabaron con él las que hoy muestran codiciosas en vez del ramo de rosas puras flores de papel no falta el bobalicón nostálgico del jardín pero entre todos el ruín es el que trajo al ladrón ese no tiene perdón si protegen sus ganancias la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amantes ni gringo ni brasileño su pasión es el dinero porque es multinacional mentiroso universal desde que vino a cantarias piensa en sus cuentas bancarias ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones extrapararias así pues no habrá caminos que no recorramos juntos tratamos el mismo asunto orientales y argentinos ecuatorianos, huerinos, venezolanos, juzgueños blancos, negros y trigueños volcados en el trabajo nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños y ahora reciban señores un saludo fraternal dicen que el pueblo oriental ya vendrán tiempos mejores cifra de nuestros amores poncho patria en el espacio carrera corrida un punto malo en consecuencia resultado de esta serie primeros campeones Ole Martín, Moreno, María Eugenia segundos campeones Celazo, Nicolás, Libayar, Alejandro con tres puntos buenos y terceros campeones Antequera, Nicolás, Santa Clara, Facundo dale, dale, dale 진is, dale, dale No, no, yo me voy ya, me están esperando ya, o sea que todo, hoy vendían la madre. ¿Qué querés? Que yo nunca más, yo nunca más. No, si acá se hace cargo mis compadres de la... Él va a dirigir la... Vamos a invitar entonces los primeros campeones. Adelante Martini y María Eugenia, por favor. ¡Vamos, vamos! Vamos a invitar a los segundos campeones. Celazo y Libellera, adelante. ¡Buenos muchachos! ¡Buenos muchachos! A los terceros campeones, Antequere y Santa Clara, adelante por favor. ¡Buenos muchachos! 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 Y la final. ¡Buenos muchachos! ¡A la madre!